Las voces se fueron sumando en estas últimas semanas en contra de Antonio Laje, una de las máximas figuras de América Televisión. Una de las mujeres que denunció haber sido maltratada, fue la periodista Eugenia Morea, quien en sus redes sociales se mostró feliz por el documento presentando por el colectivo Periodistas Argentinas sobre la violencia contra trabajadoras en América Televisión. Esto no puede quedar así, hoy es un día especial. Hemos tomado la decisión de presentarlo, porque algo hay que hacer. Trabajamos todo el tiempo con la urgencia, estamos hablando de otra cosa. Queremos hacer periodismo sin llorar, es una frase muy escuchada, aceleró en Antipasos, una de las comunicadoras encargadas de hacer la presentación. Lo hicimos, fue el comentario de Eugenia Morea, quien mostró parte del informe. El colectivo Periodistas Argentinas presentó hoy a las 10 horas en la sala segunda del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, el informe en América sobre violencia laboral, contra trabajadoras de este medio televisivo, se manifiesta en el mencionado documento. El caso de violencia laboral más reciente, interrumpió con la usual censura con la que las empresas mediáticas se suelen proteger de denuncias sobre abusos y violencias que suceden en las estructuras internas de los medios de comunicación, incluyó el envío de cartas documento a la dirección del Canal América 24 sobre los maltratos de Antonio Laje contra integrantes del equipo periodístico del programa Buenos Día América. La respuesta de la empresa, fue despedir a la directora de contenido Liliana Parodi, pero sostener al conductor, quien seguirá, por lo pronto, al frente de la emisión, señalaron. Cabe recordar que Eugenia Morea había dejado una fuerte acusación en su cuenta de Instagram. Siete años pensando que el problema era yo, siete años guardándole, lo que viví en América con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar. El problema no éramos nosotras, oma, el problema era esposlaje, que me maltrataba delante de la gente, pero por WhatsApp, me decías que estabas enamorado de mí. Oma y como tú viniste vestida hoy, lo haces por provocarme, y tantas cosas más, disparo. Gracias.